¡Suscríbete al canal! Una llave allen y se abren y sirven para agregarle una apertura a una mano a una hoja de probablemente de un solo filo, en las multiusos no va muy bien, ¿vale? Sirve para bastantes modelos y son de la casa, os dejaré el nombre puesto porque yo soy muy malo para los nombres y lo voy a pronunciar mal, ¿vale? Lo dejaré puesto por aquí. Estos los podéis encontrar por esa casa original y tienen una buena calidad, a mí me sorprendieron mucho y me gustaron mucho. Y no son muy caros, unos 10 euros aproximadamente, con gastos de envío y tal. Se os va a poner 8, 10, o sea, 8 euros por ahí y con gastos de envío, que quizás a lo mejor es para pensárselo en algunas navajillas, pero si os gusta, es un elemento que funciona bastante bien y de cierta calidad. Llevan un tornillo, que como os he dicho, es un tornillito allen que se aprieta ahí y hace presión en este dispositivo. Bueno, sin embargo, he encontrado un clon, o sea, yo quería hacerme uno a mano, pero es que he encontrado uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... Vamos a ver cómo son de calidad. Evidentemente, yo creo que la calidad es inferior, ¿vale? Dejémoslo claro, pero es que claro, hablamos de... Este tornillito, por ejemplo, a mí me parece que en aquellas es un tornillo más blando, que viene pavonado. Aquí, pues viene de otro material. Bueno, se me ha roto el antiguo vídeo, he perdido un par de vídeos, se ha quedado todo un poquito a medias, pero continúo por aquí, ¿vale? Entonces, la idea que os estaba intentando decir, o lo que yo intentaba transmitir, era si estos... Si estos topes servían o eran útiles, ¿no? A la hora de... O funcionales, es la pregunta, digamos, del millón. Y la verdad es que tengo que deciros que sí, que sí lo son. Mirad, este es un original, ¿vale? En una navaja campaña de nieto, una navaja muy chula, que por cierto me gusta mucho como corta. Y la verdad que va muy bien. Ese es original. Este, por ejemplo, si podéis ver... Este es una copia. Y funcionan más o menos exactamente igual, quiero decir. Entre las diferencias entre los originales y las copias, podéis verlo por el... Pues mira, yo me doy cuenta, o por lo menos los que yo tengo, es el mecanizado, ¿veis? El mecanizado de... de la cabeza esta redonda, con dentado. Es más... intenso, tiene más dientes que el mecanizado de la copia. Y luego el tornillo, en este caso, es de un metal plateado. Y en los originales es de un metal negro, ya creo que os lo comenté. Entonces, para que tengáis un poco la... la perspectiva de los dos. Pero por lo demás, funcionan, ya os digo, prácticamente igual. Es verdad que la única que me ha marcado una navaja ha sido una de estas con el tornillo plateado, ¿vale? Pero... El bocado que esto le pega, la verdad que es bastante fuerte. Y la hoja... El muelle de la Buc, que es fuerte, ¿eh? Queda... Queda muy bien. Si en navajitas, más de estas de muelle. Esta Joker, ¿no? En esta Joker... Tengo uno original y va muy bien. El muelle va estupendo. Y en esta... Klimber de Nieto también. Tengo uno chino, ¿vale? Y... Va bien, pero... El muelle de la navaja es más fuerte y me cuesta abrir. En una muela, por ejemplo, lo intenté poner y creo que lo pongo en el anterior vídeo. Y me costó tanto que no... Que no me merecía la pena ponerle la piecita. Ya os digo, estas por lo que valen a día de hoy. Pues merece la pena. Yo probé a hacerlas, fabricármelas yo mismo. Y es que... Por... Menos de dos euros que valen, o menos de tres euros. Te merece la pena más comprarlas. Y va muy bien. Pues ya está. Yo creo que con eso os resumo la... Os resumo un poco la historia. Si te gusta el sistema, si te gusta... Te puede gustar más cómo queda estéticamente o no. A mí incluso me gustan porque me dejan... Apoyarme en ellas. Creo que ya lo dije. Y... Pues nada. Tienes una apertura, una mano en navajas de una sola hoja. Perdonadme si no estoy más de continuo. Perdonadme si... Si no subo vídeo más a menudo. Estoy en ello. Tengo vídeo, muchos vídeos grabados. No dejo de grabar. Pero lo que no puedo hacer últimamente... No tengo el tiempo de editarlos. Entonces voy subiendo y cuando puedo, pues subo. Igual me ocurre con los vídeos de los compañeros. A mí me gusta seguiros a todos. Me gusta ver vuestros vídeos. Pero ahora mismo estoy en un momento en el que... No tengo tampoco tanto tiempo para pararme a ver vídeos. Y cuando puedo verlos, pues... Es uno fugazmente o algo así, ¿vale? Poco a poco y vuelvo a lo mío. Vuelvo a estar ahí. No voy a dejar de seguiros a vosotros. Ni espero que os vayáis. Y me sigáis aquí. Gracias por estar ahí. Gracias por verme. Y un saludo.